Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva reacción Hoy estamos con la reacción de una de las figuras más brutales de Terminator 2 Ya sabéis que Terminator 2 es mi película favorita de la historia Y estas dos figuras son auténticamente alucinantes Falta una tercera que me encanta también, que es la del Temil Pero todavía no la han presentado así en vídeo Así que ya haremos la reacción un poco más para adelante No he visto el vídeo, he visto la figura en unas fotos Pero no he visto el vídeo y nada, así que vamos a verlo Pero es que os puedo decir que es una auténtica barbaridad de figura Me encanta la figura y es que si alguien me la quiere regalar Yo la encantado, la acepto Eso sí, valen un pastizal, ¿vale? 2.600, 700 euros me parece que vale una y 2.000 la otra Pero bueno, son auténticas joyas de coleccionismo increíbles O sea, son una cosa increíble Si me notáis un poquito así afónico o tal, no sé qué Es que todavía sigo jodido, ¿vale? Sigo bastante jodido Me está dando fuerte esta semana, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que intento traer aquí vídeo Aquí traemos otra cosita y espero que lo valoréis Así que nada, vamos allá Muy bien, pues vamos a ver el vídeo Y a ver qué tal está esta figura Que tengo unas ganas de ver Tenía ahí hace un ratito preparado el vídeo para grabarlo Así que vamos a echar un vistazo Buah Brutal, ¿eh? Brutal Qué pasada, chaval Este es el making of O sea, cómo se ha hecho Hay tres diferentes versiones Esto es verdad, ¿vale? O sea, es que a mí la versión que más me gusta es la final de la película Que luego veremos ¿Vale? Y esa me encanta Pero es que esta variante también está súper bien Esta me encanta también Encima tiene armas diferentes Tiene cabezas diferentes O sea, ya vais a ver Mira, esta es Esta me vuelve loco esta figura Ahí está el final de la película Con el lanzagranadas Y con el Se puede cambiar incluso el brazo Al robótico y tal O sea, brutal Esta cabeza O sea, es que Me vuelve loco Me vuelve loco ¿Veis? Ahí está el brazo Con también la otra mano Que guapa con esta pistola La verdad me gusta mucho Sí, tiene la versión limpia La media, digamos Y luego la totalmente destruida Buah, es que esta es brutal Están las cuatro fases Esta tía es la hostia Esta tía es increíble Esta es culpa de unas cabezas Unos likeness en tradicional Brutales O sea, esta tía es increíble O sea Buah Que han implementado técnicas de pelo real O sea, han hecho Espera, espera, espera O sea, han esculpido Han metido pelo real O sea, que han hecho El esculpido por debajo Y han puesto pelo por encima Después Vaya Buah Que burrada, chaval Es que yo Yo necesito PrimeGwam Si me escuchas Y sabes castellano Mándame cinco de estos Por favor Hostia Es que Es que No sabéis O sea Mira que me gustan las figuras Hay muchas figuras que me gustan Pero es que Terminator 2 Es que Terminator 2 Tengo debilidad Por Terminator 2 Y la figura del T-1000 Es alucinante también O sea Joder O sea, que han metido Ojos tradicionales también Y tal O sea, en plan Que los ojos están integrados Dentro de la cabeza Digamos No son parte del mismo Sí, sí O sea, han metido Aparte Ostras Vaya curro O sea, es pasta Pero es que Si la gente supiera El curro que lleva Todo esto detrás Né, mora Eso está bien Que el resultado final de las copias Entiendo que está hecho exactamente Del mismo material y demás que la copia Original, ¿no? O sea, me refiero Esto suele pasar mucho con Estas figuras de coleccionista Que Hacen como una copia súper guapa Con materiales súper guapos, una pintura súper Guapa, o sea, y luego las que te Venden a ti Son los que te vienen de Aliexpress, ¿no? O sea, como dice el meme Pues aquí parece ser, digamos, que han cuidado Cada copia que han cuidado Como en todos los detalles como el original, ¿no? O sea Para que sea exactamente el mismo resultado Que pasada Es que lanzagranadas, tío Es que Que puedes recrear cualquier escena de la película Digamos, con los cuatro Stages Con las Joder, pasajes, ¿no? ¿Cómo se llama? Como las fases, ¿no? Las cuatro fases Y que puedes cambiar de armas y tal Para que esté como igual que En cada trozo de película, ¿no? Es que Es que esta Esto con el lanzagranadas Bueno, este me gusta también con el hierro, ¿eh? Pero con el lanzagranadas Es que Es alucinante Es que es alucinante Este, este Pero con el otro brazo O sea Este brazo me gusta Pero es que Es que el otro El final de la película Con el lanzagranadas Y con el brazo roto Eso es El máximo Y la cabeza destrozada Eso es Eso es increíble Yo necesito esto O sea Lo necesito ya O sea No Es imperativo O sea Lo necesito Lo necesito O sea Esta figura La necesito O sea Es vital Mira, mira, mira Todo O sea Está todo Es que De verdad O sea Si estáis viendo esto Porque Ya habéis hecho vuestros pinitos Esculpiendo O sea Comprando O sea Lo que sea Pero sabéis un poco De qué trata esto Flipáis el trabajo Que hay aquí detrás Y la calidad Que hay aquí detrás Sé que dices 2700 euros Una burrada Para una persona normal Dice Por una figurita Ya lo sé Pero es que Esto es una bestialidad El trabajo que lleva Evidentemente Llevan mucho beneficio Por supuesto Es una empresa Pero me refiero a que Te pones solo a pensar Dices Voy a hacer yo Esta propia versión Entre lo que te cuesta Esculpir Lo que te cuesta Imprimir Dejar todo bien Hacer la ropa Pintarlo Y encima No solo es imprimir Eso Los pelos Todos separados Los ojos Separados Toda la clase de versiones O sea Es que es una cosa Te με père Todo Alba Que te cuesta Te invito Te ama Que te cuesta Sentkt Vist Que te metes Nunca Inglí 튼 Me Buah, qué guapo, tío Qué guapo, no me jodas Qué guapo Es que Prime 1, tío Mira, 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 mira Es que mira esto Es que mira que me gustan las otras versiones Pero es que esta de aquí, esta en concreto así Es increíble Vale, aquí vamos con la otra Que no sé si es la misma Creo que no Eran vídeos diferentes Prime 1, si quieres patrocinar Este vídeo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 el temil, chaval Es que, es que Pero qué, es que estas figuras no son normales No son normales estas figuras Madre mía Madre mía Madre mía Es que mira, estoy enfermo Y me voy a poner más enfermo Qué cosa, tío Qué cosa, qué cosa Es que encima me parece que Puedes cambiar las cabezas Las puedes cambiar Y tienes como un pequeño busto aquí Para poner la otra cabeza Es que es perfecto Es que estas dos figuras son perfectas No, 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 no hay más No hay más T800 T800 Me.'tman T800 Amigo T800 Es que T800 ¿Le Es que es increíble, es que los dos actores, o sea, es que han nacido para hacer esa película. Han nacido para hacer esa película, o sea… Está perfecto pillao, o sea, lo que dice, la transmisión de la nueva emoción de ser un robot, o sea. Y luego esos pegotes que tiene el cuerpo van con imanes, o sea, puedes pegarlo con imanes, o sea, puedes quitarlo y ponerlo enseguida. O sea, es que se han hecho varias versiones de las mismas figuras con piezas intercambiables haciendo como que están en diferentes fases. Aquí, por ejemplo, cambia la cabeza y le pone los golpecitos estos y está como en otra fase de que le están disparando. O sea, es brutal. Es que es increíble. Echandro. Es que se ha hecho un complejo con abAND, que acondicion de cabine, son polio de cabine. Y el cuerpo desplazó con parcialmente la parte de cabine, con el cabine. Me gusta. Es sólo un tipo de pinnedcesión de cabine. Es un ejemplo de cabine. Once sea, era un parque لم te behar. Questa de cabine. Y hay un parque comi, pero con opciones del cabineo. Conocciente la juguera y la juguera de forma más rápida. La juguera de poder más caliente y más fácilmente, y más fácilmente en la obra. El juguera de la juguera de la juguera está en la juguera. En la juguera de la juguera de los puro de la juguera, me he de preguntar mucho cuando me he dejas un problema. Es que en día, en la juguera de los caballeros en los caballeros de su pieles, Sí. Sí. O sea, si no me estoy equivocando, que al final si tú ves la película ponen en la prótesis, se ponen encima de la cabeza, digamos. No pueden partir la cabeza al actor, ¿sabes? Entonces queda como un poco irreal, abombado, encima bueno, si te fijas en la película se nota que es plasticoso, ¿sabes? O sea, prefiero que se nota un poco el maquillaje, digamos, ¿no? Y aquí como que han querido integrarlo, hacerlo como más real y que lo han hecho como si fuera como si estuviese dentro el, bueno, lo que es lógico el el robot, ¿no? Digamos. Es que qué pasada, ¿eh? Qué pasada, tío. Vale, pone aquí que su piel came came off es como desgarrada, ¿no? Como quitada, digamos y su endosqueleto el metal estaba visible cuando su vale, que su ojo estaba, digamos que brillaba de color rojo, ¿no? vale, que el reflejo, la luz necesitaban que se viese como natural, como en la película como si estuviese perfectamente esto es muy importante parece una tontería pero esto es muy importante la colocación de los ojos la postura y encima cuando te echa la luz pues para que refleje en el sitio que tú quieres y tal, o sea tiene su cosa parece que no para los que no entienden mucho pero me refiero la posición es súper, súper importante y más en los ojos porque cambia completamente la expresión de del 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 personaje en sí, ¿no? Bien pasada Buah, pasada este es el gancho del final y la mano articulable seguro ves, articulable brutal No, no, no Es increíble. Bueno, que ha hecho ciertos cambios respecto a la película por decisiones artísticas, o sea… ¿Qué han usado? Han usado dos tipos de leds diferentes en las bases de las figuras. En el del 1000 han usado un color más anaranjado, digamos, y en el azul… Bueno, ya sabéis que tienes el look azulado, digamos, en la película, ¿vale? Y luego también juega mucho con el contraste del final, de los naranjas del final. O sea, son dos colores muy, muy presentes en la película. Que mira eso, tío. Mira eso. Es que, es que, qué maravilla, tío. Es que te juro, me despertaría todos los días, tío, solamente para mirar la estatua una y otra vez, tío. O sea, os voy a enseñar… No tenía… No se me había ocurrido, ¿eh? Pero bueno, os voy a enseñar una cosa al final del vídeo, aquí en plan… Pues bueno, os enseño, ¿vale? Ahora al final del vídeo. Y también la banda sonora de las mejores, tío. O sea, es que la película es perfecta. O sea, es… ¡buah! Me pone los pelos de punta esta banda sonora, tío. Guay, el esqueleto aquí en la tercera figura brutal aunque es que viendo la anterior de sobre todo la arnol es que la arnol se me va a la cabeza 4 y yo qué es esto tío quise es increíble escala 13 13 la escala es que qué burrada de figuras tío es que de verdad no os podéis hacer la idea o sea pero me gustaban las figuras pero es que estas estas dos me han subido las expectativas me han subido las ganas de tenerlas a un nivel que antes no podía es que ni pensar o sea es que es una cosa es 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 como yo es que no sé cómo describiros para mí lo que significa esta película o sea no 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 os puedo o sea es que estas dos figuras que sobre todo la arnol es que mira mira que me gusta el temile me gusta un huevo es que la arnol tío es que es 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 yo yo te juro es que no puedo no 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 puedo me nace no sé es como como no sé casi podría decir que es como conocer al terminator sabes de verdad o sea cuando yo era niño es una es una cosa y eso que lo estoy viendo yo en aquí en un vídeo sabes o sea es que es que la música tío me desgarra la alma tío es que la música tío me desgarra la alma tío Es que es increíble Es que es increíble Bueno, aquí tenemos un vistacito A lo que es un 360 Un 360 de la figura Brutal O sea, no hay Vamos 75 centímetros de figura, chavales Mira qué bruto Es increíble Es absolutamente perfecto Es que es una cosa Lo único que me queda duda Es que el pelo es esculpido Ellos ponen como O solo han hecho en una versión Igual lo han entendido bien Pero es absolutamente increíble Aquí tenemos la otra versión Que es la fase Esta es la fase 2 me parece Increíble también Es que Es que Es absolutamente perfecto Lo único que Los pelos no entiendo muy bien Porque esto está esculpido Se ve claramente que está esculpido Pero bueno, igual sea en una de las cabezas No en todas Pero bueno Absolutamente increíble Y ahora Y ahora va Os voy a enseñar Una de mis cosas ¿Vale? Que es Cuando yo veía de pequeño La película Una y otra vez Con mi tío y mi tío No Aquí va La figura Que tenía yo De Terminator Fijaros La figura Esta era mi figura De pequeño De Terminator Increíble O sea Tocabas aquí los botones Y te hablaba No creo que tenga pilas ya No, lleva tanto tiempo Pero aquí está Mi figura de Terminator Un poco desproporcionada La cabeza un poco grande Pero mira Que guapa Y se le ponían los ojos rojos Y toda movida Y te hablaba Y toda movida Ahí Fijaros Que guapo Esto no lo he enseñado nunca Por aquí Esto Esto es inédito Inédito Ay Dios Pues Y ya que estamos Voy a enseñar otra cosa Aparte de Los DVDs que tengo Y tal Tengo dos versiones De esta Una precintada Y esta sin precintar Que es La película O sea Caja metálica Increíble Fijaros El tema de los colores Mira la foto Mira que guapo O sea Tengo las dos versiones La precintada Y la sin precintar Fijaros Que guapo Increíble Ya veis Vale Es que esta película Para mi Ya os digo Son de las pocas cosas Que cada vez que escucho La música Cada vez que escucho Veo algo Me nace No se Es mi yo Más profundo Me nace algo dentro Es como casi Como deciros Cuando me pongo Dragon Ball O la música de Dragon Ball O como que Que nace algo en mi No se Algo Desde dentro Es raro decir De escribir Digamos Pero es que es así Así que nada Si algún día Me manda Prime One Uno de estos Os hago aquí Vídeo Y lo que sea No pero bueno Ya digo Es caro Es caro Es coleccionismo puro y duro Pero Pero es que la verdad Que la figura Es un figurote increíble Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os gusta este tipo de vídeos Pues ya sabéis Like Y compartir Y todas esas movidas Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos la próxima